La ley de despidos, bueno, hablando de que no hay cambios en la norma de derechos colectivos, la ley que tiene ahora media sanción en la Cámara de Senadores, que es la ley antidespidos, lo que pienso, o sea, es una opinión personal, depende del contexto. O sea, depende del contexto en que se dé, porque de hecho ahora hay diputados que habían dicho hace unos años que la ley en el año 2004 no era una ley que podía ayudar a que no haya despidos, pero sí, depende del contexto, o sea, hay contextos en que esa ley puede servir para poder amortiguar el despido, pero también están los que opinan que la ley desalienta la creación de despidos, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor el que es abogado... No, pero igual yo a muchos no podría decir por el hecho de que... Puede llegar a tocar. ...a dar alguna opinión que no sea conveniente, pero lo que sí podría aclarar, digamos, es que es conveniente o inconveniente, ¿para qué? Es decir, porque de pronto hay muchas preguntas de si esto es conveniente o no, ¿conveniente para qué? Es decir, ¿qué es lo que se busca ayudar en definitiva? ¿Cuál sería el interés primordial a proteger? Entonces, en función de qué es lo que se responda, uno puede llegar a hacer el otro análisis. Doctor, en su caso, como magistrado, ¿los niveles de litigiosidad en los últimos tiempos se han incrementado? Los niveles de litigiosidad siempre, siempre tienen una relación directa en materia laboral de en cuanto a que lo que ocurre en la sociedad, en la economía, replica automáticamente en un tribunal del trabajo. En una situación de crisis económica, por ende crisis social, dificultad de reinsertar al trabajador en otro trabajo, y vos tenés una réplica, digamos, o una relación directa de lo que ocurre luego en el tribunal. Es decir, en cualquier momento de caos, es decir, en cualquier momento de caos, es decir, en cualquier momento. Y eso es así. Y doctora... Si, usted quiere... Yo quería terminar algo. Que la ley que mencionaste respecto a la ley de doble indemnización tuvo un impacto positivo. O sea, y de hecho, cuando empezó a incrementarse el empleo, producto de una política de Estado, pero también tal vez de una coyuntura externa favorable y de varios aspectos, como siempre pasa, ¿no? No hay factores únicos determinantes, se derogó. Pero en su momento, por lo menos si uno analiza el aumento de empleo del 2002 en adelante, tuvo un efecto positivo. ¿Y hay relación similar en otros países de Latinoamérica? Lo desconozco. Si eso es de ley de despidos. Sí conozco que hay algunas normativas que son similares, como seguros de desempleo, eso sí, en Chile, en Brasil, pero desconozco específicamente el caso de la doble indemnización. Usted habló de los contextos. ¿En qué contexto sí podría servir y en qué contexto no? Bueno, en un contexto como el actual, yo creo que podría servir. Porque es un contexto donde hay una potencialidad de pérdidas de empleo importante. Esto comienza las actividades que no forman parte de una currícula académica, pero que son también fundamentales para la vida de la universidad, que vienen a cumplir aquello que hemos dicho de primer momento, una universidad que se integra y se vincule a la comunidad, ¿no? Elegimos iniciar con el mes de trabajo, como ya ha sido explicado, solamente lo ha dicho Néstor, en alguna oportunidad. Mayo es el mes identificado con el trabajo, el Día de los Trabajadores, el primero de mayo. Iniciamos con este ciclo de charlas, que nos da una enorme alegría y un agradecimiento a quienes nos acompañan, porque estamos teniendo personalidades muy reconocidas en el mundo académico, como es el caso de Cecilia, como va a ser luego Luis Castillo Marín y Julio Nefa, y también a actores locales muy relevantes, muchas gracias Alejandro por acompañarnos, que son los que tienen que ayudarnos a ver esa particularidad que la ciudad y la región tienen en estos temas. Lo que nosotros pretendemos es ayudar a instalar temas de debate. Creo que cuando llegué lo estaban diciendo quienes me acompañan aquí, que hoy, sin lugar a dudas, el tema del trabajo vuelve a ser un tema central. Nunca ha dejado de serlo, ¿no? Pero nuestro país tiene una historia muy rica de conquistas laborales, de leyes, de legislación, de avances sociales y de disputas sociales para conquistar derechos. Este siglo XXI ha venido sumamente cargado de estas nuevas iniciativas, como muy bien han dicho ellos. Ha pasado a ser Argentina de referencia, en América Latina, en estos temas. Y hoy vuelve a haber una incertidumbre porque se cuestiona, a lo mejor, el trabajo, porque las crisis económicas provocan incertidumbre, porque probablemente aparezcan criterios diferentes de cómo se organiza una sociedad. Y entonces creemos que tiene una actualidad notable este tema. Gracias. 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 Gracias.